...pruebas, tú no debes de fallar, porque Cristo está contigo, muchas pruebas vencerás, solo quieres que confíes, en Cristo el buen Salvador. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder. No dejéis apagar, no dejéis apagar, el Espíritu Santo de Dios. No dejéis apagar, no dejéis apagar, el Espíritu Santo de Dios. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder. No dejéis apagar, no dejéis apagar, el Espíritu Santo de Dios. No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras. Manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder.